Nuevas detenciones por el escándalo de corrupción que se acude a la FIFA. Las autoridades suizas han confirmado el arresto de otros dos dirigentes del máximo órgano de dirección del fútbol mundial en un hotel de Zurich. La operación se ha desarrollado aprovechando la presencia en la ciudad de altos responsables de la organización para participar en una reunión. Según el New York Times, los detenidos son Alfredo Hawit, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Federación de Fútbol en Honduras, y Juan Ángel Napout, también vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El pasado mes de mayo, otros siete dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Suiza, en el marco de la investigación abierta por la justicia estadounidense por supuestos delitos de estafa, lavado de dinero y fraude.